¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta transmisión junto a Mario Kempes, Fernando Paloma le saluda. Esperando, Fernando, que este sea un partido con mucho ritmo. Este es el equipo titular del Atlético de Madrid. Vemos que anotamos por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro medios en línea por detrás. Bien cruzado. Luciano Viento. Este se mete. ¡Ahí va la pelota! ¡Ha sido una brillante atajada del arquero! ¡Brillante! ¡Ahí va el arquero! ¡Pelota afuera! ¡Corte! ¡Gran intervención oportuna, Peche! ¡Le pegó un zapato! ¡Le ha pegado con la caja de zapato! ¡Le dio horrible! Podía haber que se ha dado esta alternativa. ¡Se lo están prestando con los que cambian el dueño! ¡Gro! ¡Corte! ¡Gro! 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 Un gol que lleva gracias al capta de estos players! ¡Vaya, que espérate de doblasos! ¡Y en qué momento! Sí, Fernando La verdad, esa pelota que podía haber pegado del palo Pero no, fue un golazo Arrenca nuevamente el partido Uno a cero Puede ser un buen tiro libre Gran jugada colectiva que termina en un golazo, Marito Me parece que este gol va a ser elegido como el mejor Termina siendo un golazo, Mario Pero tenemos que hablar del arquero, ¿no? Por lo menos mejor parado pudo haber estado Luciano Viento Le va a pegar el segundo Chaquetazo Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner Echemos un nuevo vistazo Con el que pasa el partido Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario No, se le eleva bien Pero sin embargo no le pega de allí Estas son de aquellas que no vuelven Si hubiese puesto bien la cabeza Esta jugada tenía que haber terminado el gol Por el gran centro que había Va regalando la pelota al contrario con el centro Buena la pelota de Taco Se van acercando Y viene una oportunidad clara Tremendo disparo ¡Buen disparo! ¡Gol! 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 ¡Un gol que no sube al marcador! Mirá todo como se giraron a ver Si Lilliman había levantado la bandera ¡Vamos! 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 ¡No hay duda alguna! Es penal, pero solo le ha sentado el amarillo. Bueno, pero los menores son los que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un plan en contra. Asume un riesgo tirándose al piso Mario. Y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Izquierda, absente, ni alceférico. ¡Y convierte el canal! ¡Como era de esperar esta pelota termine en el fondo! Servius de acero tiene el pateador. ¡Qué tranquilidad! Luciano Viento. Gaby. Coque. Saúl. Este puede ser el centro que necesita. Han recuperado las pelotas de la mitad de la cancha. Luciano Viento. Se abre por si puede ser una oportunidad. Estirándose a todo lo que da las pelotas del artiro. A este partido le están sumando cuatro minutos por jugar. ¡Epa! ¡Epa! Dos a uno después de cuarenta y cinco minutos. Seguimos derechito al complemento del partido. ¡Vamos! Balón en elevación con perspectiva, además. ¡Coque! ¡Epa! ¡Qué buena! ¡Como mueven dice varones que hasta geometría en el fútbol! ¡Buscarán desde el córner el empate! ¡Vamos! ¡Le va a pegar! ¡Alta besante que fuera! ¡Fuera! ¡H rural! ¡Buscarán! ¡Fuera! ¡Oh, Juan! con algo no está a gusto el técnico visitante Mario en el próximo Silvato tendremos cambio si yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y me interesa ese cambio ese balón que vuelve a pasar por el arquero Felipe Luis pierde la pelota llega a cortar bien el arquero Luciano Viento y la pelota que sale disparada a jugar el fútbol con las manos Luciano Viento Gabi se viene un córner a ver si lo aprovechan le están engañando toda su pasión toda su energía desde la tribuna de los hinchas va con el zapatazo al portero le ha caído una masita de cabeza compañero Coque se abre más bien el arquero el árbitro señala un tiro de esquina hace bien para despejar el peligro Luciano Viento Juanfraz Juanfraz Sí, estaba claro. Tanto, tanto al canto de la fuente que el final se rompe. Y era lógico. Ha sido un enorme gol este partido, digno de enmarcar una competencia muy, muy cerrada. Recibe la pelota, fuerte, tiene que la marca, pero se ha quedado con el balón. Bien, defensa. Acaba de evitar muchos problemas para el frutito. Esta es la última, con el córter lo puede ganar. En estos momentos no hay que cometer errores, el arquero lo sabe. Vaya, se lo está haciendo bien. Juan Lebrán, Gabi, se enredaron del fondo. Esta puede ser la jugada del triunfo. Viento, lo lo pegamos. ¡Gol! Esta puede ser la diferencia cuando le queda poco el partido. Es un verdadero golazo. ¿Quién se lo creía? Nadie. Ya, el tiempo de la impuesto, llega el gol de la victoria. ¡Qué emoción indescriptible! Este gol será definitivo en el resultado del partido. Y todo estaba preparado para el tiempo de este. Se ha terminado el partido. ¡Gol! Gracias.